La idea es sumar otra actividad que nos estaban pidiendo y bueno, ir más que nada a empezar con clases por diferentes niveles vamos a hacer. Va a haber para aquellos que recién se inician, va a haber para un nivel medio y un nivel alto. La idea más que nada es ver la gente que se está sumando y de ahí armar los grupos. Esto va a comenzar en el mes de mayo, pero ya se abrieron las inscripciones. Contanos si ya se empezaron a sumar gente. Sí, hay más de 20 inscriptos, por eso estamos viendo el tema de las categorías que se están sumando y eso más que nada como para dividir en niveles. Y bueno, se va a realizar la actividad en el polideportivo en el Salón del Fondo. Bueno, y estamos viendo también, por eso empezamos con tiempo, porque hay jugadores que nos han pedido de practicar el ajedrez, pero también quieren colaborar. Entonces estamos viendo el tema de los niveles para así ubicar a cada profesor, porque hay profesores para iniciación, para nivel medio y para un nivel avanzado. ¿Cómo tienen que hacer los interesados para inscribirse, a dónde tienen que ir y qué papeles tienen que presentar? Sí, antes que nada, esto sería un primer paso, pero la idea nuestra, como es un deporte milenario, te digo porque estuve leyendo un poco del ajedrez, el deporte de los reyes le decían, lo que queremos con eso es que en Libra hay muchísimos ajedrecistas, entonces lo que queremos es armar un ranking y hacer, periódicamente hacer competencia, hacer torneos como para también que se estimule la actividad. Y sabemos que en la zona se juega mucho, así que también hay que ir a otros lugares y bueno, esa sería la idea, primero ver el nivel de más o menos que hay acá en Paso de los Libres y después sí salir a la zona y bueno, hay que invitarlos también a que vengan a jugar acá. ¿Dónde tienen que inscribirse? Bueno, se inscriben en el Polideportivo 508 y en el estadio de 8 a 1 y de 17 a 22. ¿Tienen que llevar algún papel? No, para el ajedrez no, fotocopia de ahí, el que tenga, pero no es necesario. Bueno, y algo que sumaron también ahora es la yoga, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, hay más de 70 inscriptos, están todos muy contentos. La verdad que era una actividad que hacía falta, nos dimos cuenta que mucha gente estaba muy interesada y bueno, están muy contentos con la actividad. Sinceramente nos ponen muy contentos porque mucha gente grande que no tenía la posibilidad de poder hacer la actividad, que tenían que abandonar por cómo está la situación económica y bueno, se está trabajando muy bien, tanto mañana como tarde, lunes, miércoles y viernes de mañana y los miércoles y viernes de tarde. Bueno, Gonzalo, ¿algo más que nos quieras contar sobre las novedades que hay en dirección de deporte? Mañana hacemos un torneo interno de tenis en Los Teros, va a ser un torneo más que nada como para mirar el nivel de cada uno de los gurises que van a participar en los provinciales. Así que bueno, vamos a hacer un torneo interno como para definir cada uno en qué lugar vamos a participar, en tanto en infantiles que serían 8 años, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y adultos. ¿A partir de qué hora va a ser esto? De sábado y domingo todo el día.